Shakira triunfa en la pasarela de Bechoy's Secret como uno de sus ángeles debutando como modelo. Sí, la verdad que fue una experiencia brutal. No fue nada fácil, pero... La talentosa cantante colombiana se une a la prestigiosa pasarela de Victoria's Secret en un giro sorprendente en su carrera. Tiene tristales de Swarovski y las botas eran mis botas de toda la vida. Hoy les traemos una noticia que ha causado furor en el mundo de la moda y la música. La cantante latina Shakira ha sorprendido a todos al unirse al grupo de modelos que desfilan en la pasarela de Victoria's Secret, que regresa este 2023. La firma de lencería confirmó que Los Ángeles volverán a desplegar sus alas, ahora con la magia de Shakira en la pasarela a finales de este año. Recordemos que la pasarela de Victoria's Secret había dejado de transmitirse debido al riesgo provocado por la enfermedad mundial. Pero ahora, después de cuatro años regresa para arrasar con todo y lo hace con Shakira como una de sus ángeles. La participación de la cantante en la pasarela representa una nueva faceta en su carrera, demostrando una vez más su versatilidad y talento en diferentes ámbitos, y ahora como uno de Los Ángeles de Victoria's Secret. El director financiero de la marca, Timothy Johnson, confirmó la presencia de Shakira durante una entrevista que concedió a The Hollywood Report, en el desfile de moda que fue considerado uno de los grandes espectáculos de la historia fashion, y dijo que se llevará a cabo a finales del 2023. Como es habitual tendrá en su ceremonia a una cantante principal, interpretando sus grandes éxitos, mientras Los Ángeles al ritmo de su música desfilan, por eso varios diseñadores ya visualizan a la cantante luciendo sus prendas, y mediante el uso de inteligencia artificial la han puesto en la pasarela del evento. Incluso con atuendos típicos con la bandera de Colombia, y el diseño de la marca Berberi la cual representa, y demostrando que no se vería nada mal. Sin embargo también quieren tenerla cantando, por esto han pensado como única opción en Shakira, quien representa a la marca Berberi, a quien ya habían premiado con unas alas. Recordemos Shakira recibió el premio de Victoria's Secret a las curvas más sexy en el 2013, y aunque no pudo recoger el trofeo personalmente, la cantante expresó su satisfacción por haber recibido el galardón. Ahora esperan que este año ese trofeo de color rosa y en forma de alas de ángel, se lo puedan entregar personalmente. No obstante, desde mediados de 2022 la cantante latina ha causado un gran impacto en la industria musical, su presencia en la pasarela podría atraer aún más la atención del público y aumentar el éxito de la marca. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video.